La bicicleta es un medio de transporte sencillo, accesible, limpio, muy fiable y ecológico que aporta de manera muy positiva al medio ambiente y beneficia a la salud. Cada año celebramos el Día Mundial de la Bicicleta al ser un medio de transporte alternativo al coche que no solo facilita la movilidad, sino que también contribuye con la lucha contra el cambio climático. Por eso, en World Vision estamos convencidos de que la bicicleta es un medio de transporte que cada día se gana un espacio entre las personas que buscan una alternativa eficiente. En el marco del cuidado de nuestros colaboradores, desde World Vision Colombia instauramos una iniciativa para promover hábitos y estilos de vida saludables, facilitando claramente la adquisición de bicicletas para el staff de colaboradores. Nos dimos cuenta que promover esta iniciativa respecto al uso de bicicleta traería muchos beneficios a los colaboradores dentro de los cuales tenemos mejora de la condición física, que sirve como medio recreativo para con nuestras familias, minimiza el riesgo de contagio por COVID-19, ahorra el costo de transporte, se contribuye al medio ambiente y hay una disminución claramente en los tiempos de desplazamiento. No solo ha cambiado días brindando felicidad, diversión y facilidad a muchas personas, la bicicleta se reinventó y convirtió en un aliado indispensable para todo aquel que se moviliza en ella. ¡Feliz día al motor más limpio y saludable del planeta!